El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró que el aumento en las tasas de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República responde a la fortaleza que ha demostrado la economía de Colombia en los últimos meses. Eso hace que una tasa de interés baja que se adoptó para estimular la economía a mediados del año 2012, cuando se inició el proceso de disminución de las tasas, ha cumplido su función y que por lo tanto es necesario pasar a una fase de mayor normalidad en esa materia. Es reflejo de la fortaleza de la economía colombiana. Al respecto, el funcionario agregó que la demanda interna continúa creciendo de forma saludable y que la utilización de la capacidad productiva se mantiene en ascenso. Aquí lo que se está es tomando una decisión de carácter preventivo, anticipando fenómenos que puedan ocurrir en un año o en plazos más largos, para ir suavizando el crecimiento de la demanda y evitar el día de mañana presiones inflacionarias. Lo que más queremos todos los colombianos es que la inflación se mantenga dentro de la meta y ojalá lo más cerca posible al 3%. Por otro lado, el ministro ratificó el apoyo del gobierno a los campesinos y el cumplimiento de los compromisos con el sector agropecuario. Es que el país es consciente de que el gobierno está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en dar soluciones y que la situación hoy es muy distinta a la situación de hace seis meses, no solo por los recursos adicionales, sino también por el mecanismo de presupuestación participativa.